El Pibe Play Hoy es un día muy especial Porque venimos con mi primo El Wallpaper a presentar La nueva consola que hemos creado En nuestro centro de investigaciones Pero perdón, esta es la consola Es de versión portátil ¿Portátil porque Portátil por el tamaño O porque puede ir a cualquier lado? Pero las dos cosas Estamos también viendo de hacer Tres o cuatro más para poder jugar en red Perfecto, hola, ¿cómo anda el primo? Bien, estamos contentos Saludá a los chicos Un genio Me voy a bajar Así la acomodamos bien Así como la ve usted Es la Car Station ¿Qué es? La Car Station La Car Station, atención Y la venimos a inaugurar acá con usted Señores, estrena la Car Station El Pibe Play ¿Pero cómo la empieza a mover? Vamos a acomodarla ¿Cómo la va a mover? Para que podamos Vamos a jugar ¿Quién jugar? ¿Vamos a jugar? ¿La vamos a ver? Sí La vamos a poner Atención A ver, a ver La vamos a acomodar Todos estos tipos Todos estos tipos que usted ve Vienen con la consola ¿Ah, la prendió? Sí Anda ahí, anda Guarda, guarda Guarda atrás Vamos a acomodar la consola Así como la ve Guarda atrás Esto anda O bien, con 14.000 pilas O bien Se carga con Bluetooth Tiene Bluetooth Con Bluetooth se carga también Bueno, entonces es La Car Station Perfecto Estamos en la etapa de ajuste todavía Acá quedó la Car Station Pero lo bueno sería que usted juegue conmigo Yo voy a jugar con usted Bueno A la Car Station Decir, ah, acá veo como se está preparando todo Esta presentación ¿Dónde lo cranearon? En el centro de investigación y con el wallpaper ¿Qué queda dónde? En el garaje de la casa de mamá En el garaje de la casa de mamá Y aprovechamos que mamá se fue con la mamá de él Ah De vacaciones en diciembre y no volvieron todavía Todavía no volvieron No, parece que la están pasando bien ¿Y a dónde fueron? A Dubái Están en Dubái con los señores Que los vinieron a buscar en un avión ¿Usted conoce a los señores? No, como que tienen una especie de cosa acá en la cabeza En la cabeza, sí, sí Y se fueron y no volvieron Y se fueron desde diciembre Desde diciembre Está pasando vida la mamá Pero es buenísimo porque las mamás nuestras Cuando vienen de vacaciones Vienen con más plata de la que se llevaron Es buenísimo Y traen un regalo Y nos hablan que están bien y todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!